¿Qué tal amigos sanitarios? En esta ocasión pues vamos a ver las medidas de el baflé tipo Yorbi Vamos a ver lo que son cada pieza que necesitamos para armarlo Así es como queda Pues bueno amigos vamos a necesitar unas dos piezas de 80 por un metro 10 Son dos piezas como esta de 80 por un metro 10 Esa es la que va a llevar aquí Y la que lleva en el fondo Bueno necesitamos dos piezas como esta Necesitamos una pieza de 84 por 67 84 por 67 Esta es la que va a ir acá arriba Vamos a listar una pieza de 67 por 67 Esa es la que lleva aquí abajo La que lleva en el piso Vamos a listar una pieza de 91 por 67 Esta es la que va aquí Vamos a listar una pieza de 12 Con corte 45 Con corte 45 Esta es la que lleva la que cubre nuestras agarraderas Y las agarraderas la que nos cubre Vamos a listar otra pieza de 24 por 67 Igual con cortes 45 de ambos lados Esa es la que donde van nuestras llantas Esa es la que lleva aquí Vamos a listar dos piezas de 43 43 por 67 43 por 67 Esta es la que va a la parte de frente La que lleva aquí Sale Y vamos a listar otra pieza Igual de 43 por 67 Pero le vamos a hacer unos cortes A ver si alcanza a apreciar Unos cortes de 15 grados En esta forma Esta pieza es la que va aquí Vamos a listar otra pieza de 46 por 67 Vamos a listar otra pieza de 46 por 67 Vamos a listar una pieza de 52 por 67 Este le vamos a hacer este El agujero para nuestra bocina De 18 pulgadas Y también lleva un corte De 15 grados Es la que va a soportar nuestra bocina Y va El círculo que sacamos de aquí No lo vamos a tirar Porque se va a ocupar en la tapa Este círculo no lo vamos a tirar Ya que lo vamos a ocupar Aquí en la tapa Este es este círculo Estas esquinitas Los triangulitos igual Son los que le quitamos En la parte de aquí El esquinero que le quitamos de ahí Y estos cortes, recortes Son de los que nos van sobrando Entonces El círculo que saquemos de nuestro De esta pieza No lo vamos a tirar Porque lo vamos a ocupar En la tapa Bueno amigos También vamos a listar dos piezas Para hacer lo que es nuestra cruz Este es de 13 Por 67 La que va aquí Igual vamos a necesitar Una como esta Esta mide 46 Por 63 y medio Por 26 Vamos a hacer esta ranura Donde entra Esta pieza La va aquí Pues bueno amigos Ya nada más Lo demás es puro recorte Que nos van sobrando Como esta que la lleva aquí Y una como esta La lleva a la parte de abajo Estos ya son puros Puros pedazos de recorte Que nos van sobrando De lo que hoy hemos cortado Pues bueno amigos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Los invito a que se suscriban Porque en el próximo video Estaremos Vamos a ver como armar Este bable Este tipo Yorbi Que todo el mundo Me está pidiendo Que hiciera un tutorial De este bable Bueno pues En el próximo video Vamos a ver como armarlo Pues en esta ocasión Vimos las piezas Que necesitamos para armarlo En el próximo video Vamos a ver como armarlo Bueno nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!